Recién lo decíamos, hemos venido con un grupo de concejales de San Nicolás, que es la ciudad donde yo nací, donde vivo. Y bueno, recién ahora estamos terminando la visita al Hospital Central de San Isidro, junto con la directora Susana, que realmente ella y todo el grupo directivo acá del hospital nos han atendido en forma muy amable, nos han hecho recorrer diferentes áreas del hospital y nos han mostrado lo que es tener gestión y dar resultados concretos para que la gente tenga mejor calidad de vida. Lisandro Bonelli es diputado de una zona amplia de la provincia de Buenos Aires, de la segunda sección, el sector norte de la provincia, además trabaja para todos. Y nosotros queremos, creemos que está en condiciones de ser el intendente de San Nicolás. Y bueno, él lo que hace es que se prepara. Y una de las cosas que se prepara mucho en materia de prevención de seguridad, San Nicolás es una ciudad muy, muy grande, muy, muy grande del interior de la provincia, la más grande de esa región. Y Lisandro la va preparando, por eso es que estuvo trabajando mucho en lo que él ya conoce que es la zona central de monitoreo. Y ahora vamos a ir a ver cómo es el patrullaje y junto con el patrullaje todo lo que sea aplicable para San Nicolás. Así que bueno, él te va a ir comentando. Muy bueno, muy bueno. La realidad que con Gustavo nos une una relación ya de hace muchos años. Yo es la primera vez que vengo acá, pero hablando con él me venía contando, y por supuesto con vecinos que viven acá, que son amigos, me venían contando de lo bien que viene trabajando San Isidro en materia de seguridad. Así que la realidad es que hoy venimos con un grupo de concejales de San Nicolás a visitar el centro de monitoreo y es realmente sorprendente la forma en que trabajan, la inversión que han hecho, el destino de recursos que han puesto para pelear con este flagelo que no solo preocupa y ocupa a San Isidro, sino también al resto de los partidos de la provincia de Buenos Aires y al resto de la Argentina, lamentablemente. Así que la visita creo que ha sido muy productiva, nos hemos llevado cosas muy ricas en términos de tecnología aplicable a la pelea contra la seguridad y seguimos de esta manera, con los intendentes del Frente Renovador, que son amigos, que vienen trabajando muy bien en materia de seguridad, hablando, charlando, y tratando entre todos y creciendo para ver de qué manera podemos mejorar la situación de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires.